La mañana de este martes fue localizado sin vida el presidente municipal de Nahuatsen, David Oclica Avilés, en el lugar conocido como El Cortijo Viejo, de la Comunidad de Las Mesas, municipio de Coneo. De acuerdo con informes policiales, el edil fue encontrado con señales de tortura y atado de manos y de pies, luego de que familiares y personas allegadas al alcalde denunciaran el avantón que se registró la madrugada de este martes. En información de los familiares y personal de confianza, el edil fue levantado de su domicilio luego de acudir a una reunión con los comuneros de Sevina, con quienes estaba en diálogo para la asignación del presupuesto directo. Posteriormente, el personal del ayuntamiento lo acompañó a su domicilio en la Comunidad de San Isidro. Minutos después fue sustraído de su hogar. La Fiscalía General del Estado inició las carpetas de investigación. David Oclica Avilés resultó electo como presidente municipal en el pasado proceso electoral. Las condiciones fueron densas, lo que conllevó a que en el municipio no se instalaran las casillas electorales, sino que hubiera extraordinarias, las cuales tuvieron que sacarse del municipio y contabilizarse los votos en las oficinas centrales del Instituto Electoral de Michoacán. Desde que tomó protesta hasta días pasados, Oclica Avilés no pudo atender desde la presidencia municipal, debido a que el Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatl administra parte de los recursos. Además, la comunidad de Sevina ganó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el poder administrar sus recursos de manera directa, tema que se estaba atendiendo en los órganos electorales. El edil desde un inicio acusó a los integrantes comunales de tener nexos con el narcotráfico, además de ser los responsables de la inseguridad de la zona y de diversos conflictos. La última vez que estuvo en Morelia, el alcalde acudió con varios jefes de tenencia a una consulta organizada por el IEM, la cual se salió de control y gente del propio alcalde irrumpió, de manera violenta, en las oficinas del órgano electoral. ¡Suscríbete al canal!